No hay mucho que decir, yo hubiera querido que la salud de mi mamá nunca se publicara. Hoy se me fue el amor de mi vida y es algo que no nos esperábamos. Fue mi guerrera que siempre luchó y luchó muchos días, pero nunca pensé decir esto. Gracias. Te doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy te hablaré sobre la triste historia de Angelique Boyer, esta mujer bella, talentosa y multifacética que ha sabido ganarse el corazón de los mexicanos y el mundo entero gracias a su gran habilidad histriónica. Mónique Paulette Boyer-Roseau, mejor conocida como Angelique Boyer, es una actriz francesa nacionalizada mexicana, con la capacidad histriónica de convertirse hasta en la más malvada de las villanas o en la más querida de las protagonistas, por igual. La actriz nació en la comuna de Saint-Cloud en el departamento de Jura en Francia, pero desde tres años de edad se mudó a México con su familia. Con apenas cinco años de edad, Angelique debutó en el mundo del modelaje, pero su formación profesional en el mundo del espectáculo comenzó formalmente a los ocho años de edad, al ingresar al Centro de Educación Artística CEA de Televisa. Al graduarse, La Hoja Azul formó parte de una banda musical llamada Los Rabanitos Verdes. Sin embargo, la franco-mexicana pronto descubriría que su verdadera pasión no se encontraba en la música, sino en la actuación. Su primera aparición en una telenovela fue en Corazones al Límite, en donde interpretó al personaje de Annette. Después apareció como Victoria Vico Puff en la telenovela Rebelde, lo que comenzó a posicionarla como una de las jóvenes promesas de las telenovelas. La hizo acreedora de muchos papeles que vinieron después, como su participación en las telenovelas, Muchachitas como tú, Alma de Hierro y Corazón Salvaje. Después de toda esta experiencia, en esas telenovelas, Angelit estaba lista para debutar con su primer papel protagónico, y lo hizo en la telenovela Teresa, papel que la catapultó al éxito internacional. Le valió un premio TV y novelas en el año 2011 a Mejor Actriz Protagónica, y le permitió conocer a quien se convertiría en su pareja sentimental de ese entonces, el productor José Alberto Castro, con quien comenzó a salir formalmente en una relación. A pesar de que José Alberto Castro era 25 años mayor que ella, Angelit le demostró que eso no era impedimento para el amor, la cual se mantuvo sólida a través de los años. La actriz incluso se convirtió en gran amiga de las hijas de su novio, Sofía, Fernanda y Regina, fruto de su matrimonio con Angélica Rivera. En el 2012, y tras el impresionante éxito de Teresa, Angelit regresa a las telenovelas como la protagonista de la telenovela Abismo de Pasión, junto a David Cepeda. Luego, en el año 2013, la actriz es elegida para el papel protagónico de la telenovela Lo que la vida me robó, Melodrama, en el que de nueva cuenta, comparte créditos con Sebastián Rulli, y quien logra imponer altos récords de audiencia. Cabe destacar que luego de esta telenovela, ellos se enamoraron y se comprometieron. Angelit termina su relación con José Alberto Castro e inicia una relación con Sebastián Rulli. Esto desató mucha polémica en su momento, ya que muchos pensaron que Angelit había engañado al productor con el actor, pero no, ellos habían terminado cuando ella inició esta nueva relación. También, la prensa la cuestionó mucho, porque decían que su relación con Sebastián Rulli era netamente publicitaria, solo para promocionar las telenovelas y su vida en redes sociales. Sin embargo, hasta la fecha, hasta el año 2021, se han mantenido como unos novios, y eso demuestra que su relación iba en serio. Además, en su cuenta de TikTok, podemos ver muchos bailes y muchas cosas románticas que la pareja hace juntos. Todo era éxitos y gloria para la actriz, pero en el año 2014, una tragedia marcó su vida. De acuerdo con la revista TV Notas, la mamá de Angelit Boyer, el 11 de junio del año 2014, se sometió a una cirugía, tras sufrir varias complicaciones en el corazón. La alarma se había encendido cuando la actriz publicó a sus seguidores en las redes sociales que necesitaba donantes de sangre. Y aunque la ayuda y el apoyo de sus fans no se hizo esperar, no fue suficiente para mantener con vida a la señora, quien padecía desde hace tiempo de insuficiencia cardíaca y cuatro soplos en el corazón. En alguna ocasión, la madre del artista comentó que iba a ser operada para tratar de solucionar este problema, pero debido a que también padecía un enfisema pulmonar, la intervención iba a ser muy peligrosa. En dicho proceso, iban a provocarle un infarto para así poder drenar las arterias, pues éstas pasaron de medir 12 puntos hasta alcanzar los 18. Incluso el mismo médico que la atiende, el cardiólogo Jorge Ramírez, consideró que este tipo de operación era muy peligrosa. Sin embargo, poco después de un intento de cirugía, fallece la madre de Angelit Boyer. Angelit, completamente devastada e intentando contener el llanto, se hizo presente en el velorio de su madre, quien falleció a los 49 años. Angelit declaró en su momento, hoy se me fue el amor de mi vida, y eso es algo que no esperaba. Se fue mi guerrera que siempre luchó, y luchó muchos días. Nunca pensé decir esto. Estas declaraciones fueron las que dio Angelit en el velorio. La señora Silvia Roseau, de 49 años de edad, llevaría varios días hospitalizada tras someterse a una operación de corazón abierto. La familia mantenía la esperanza de que pudiera salir adelante de esta nueva cirugía, e incluso la actriz se mostraba optimista en sus redes sociales, en donde agradecía el amor y el apoyo de sus seguidores. Angelit Boyer perdió a su mamá con 26 años, y ella dijo que esta es la dura prueba, la prueba más grande que le ha puesto Dios en su vida. Que con tan solo 26 años se muera su madre, es algo para hacerse fuerte. Así lo declaró Angelit a una entrevista. Aunado a todo esto, en el año 2016, la revista TV Notas filtró una información bastante delicada. Decía que la actriz no podía tener hijos, y Angelit Boyer nunca había querido afirmar esto ante la prensa. Según la revista, una persona bastante allegada a Angelit, reveló que esto tenía un poco triste a la actriz, pero que su pareja Sebastián Rulli la motivó, y le dijo que no hace falta tener hijos en común, para tener un vínculo como el que ellos tienen. Así que estas palabras por parte de Sebastián animaron a la actriz, y ya se encuentra muy feliz y contenta. Por eso, en las mayorías de sus entrevistas, cuando le preguntan por la idea de tener hijos, ella lo ve como algo que nunca está en sus planes. Así que esta es otra de las duras noticias que tuvo que vivir la actriz, ya que obviamente para una mujer llega un momento en el que deseas ser madre, y más si estás tan enamorada de tu pareja. Sin embargo, aunado a la muerte de su madre, le ha sabido sobrellevar todos los golpes tan duros que le ha dado la vida. Por ejemplo, cuando ella protagonizó la telenovela Teresa, fue cuestionada por otras candidatas actrices a que ella había obtenido ese papel, solo por su relación con el productor José Alberto Castro, y no por su talento. Esto hizo que la actriz, según ella reveló a la revista Hola México, cayera en una depresión. Pero después, pudo salir adelante, porque ella se dijo a sí misma que iba a demostrar con su talento que ella había obtenido ese papel por ganárselo, porque ella se lo ganó por su trabajo. Es increíble todas estas batallas que ha tenido que librar esta hermosa, joven e increíble actriz. Quiero que me dejes en los comentarios qué opinas sobre la triste historia de vida de Angélis Boyer. Me dejes en los comentarios cuál es tu telenovela favorita de ella. Por supuesto, le regales un like a este video y te suscribas a este canal. Te voy a invitar a que te pases por mi canal para que veas muchísimas más tristes historias de otras actrices y actores favoritos, de tus actores y actrices favoritos. Ya sabes, suscríbete, comenta y por supuesto, regálame un like.